aquí está el teaser trailer la verdad es que vamos a ir si queréis comentando poco a poco esto es el principio donde pues habla así que lo he visto aquí habla clube con Lucifer y su padre aquí por ejemplo dice este ¿sabes? y bueno lo hacen aquí como un primer plano aquí con un primer plano le robean y todo aquí ¿lo veis? es bueno mi padre mi padre aquí también Ela me da mucha pena porque es la única que no sabe que es Dios es la única que no sabe nada tu padre oh Dios mío pero aquí aquí si os fijáis en comparación ahora lo veremos cuando conoce a Dan pero Ela en comparación de Dan a Ela la abraza y eso y todo genial todo happy chachipiruleta pero a Dan es como que se queda en la misma pose eso es algo que hay que resaltar yo creo es tu padre no sé qué oh Dios mío mira cómo se abrazan mira la cara de Lucifer hostia que buena se jura se junta que Ela es muy de abrazar y muy emocionada de ser tan cariñosa y que ella es muy religiosa y aunque no sepa que Dios Dios sabe que ella es religiosa y ahí será un poco ese rollo claro y a lo mejor sabe también lo va a Israel a lo mejor sabe también que ha tenido un ángel que bueno realmente yo creo que Ela Dan a lo mejor no sé a lo mejor como está tan alterado tan de esto pues ahora lo veremos lo de Dan porque es curioso el abrazo que le daban sobrepasando esta situación sí pero es que Ela vive en un mundo de bueno pues algo de azúcar ¿no? vive en la feria constantemente pero está curtida Ela con ser tanto del mundo de Juppie tal le han pasado cosas o sea tampoco es tan tan inocente no inocente no es tiene una faceta sobre todo en esta temporada como visto sí tiene una faceta que es la que muestra a la gente yo creo o algo así no sé es que es raro porque la trama de esta temporada 5 con el chaval este y que se tira tíos malos eso ha confundido mucho realmente porque nunca habíamos visto yo creo eso pero pero es curioso es curioso realmente que ahora de repente la veamos es como que sí ahora hemos visto a la verdadera Ela entre comillas pero yo creo que que ella en cierta parte es así pero tiene obviamente como todo el mundo tiene sus momentos de está jodida o que yo creo que tenemos que ver más de Ela mucho más y sobre todo la clave va a ser cuando se entere cuando se entere de todo lo que de lo que hay de que Lucifer siempre ha sido el diablo de que lo que sería a mí nadie le es un ángel realmente eso cuando se entere veremos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque ahí con Ela a ver si está muy bien lo que han hecho con ella pero realmente no veo yo algo no veo que sea totalmente lo adecuado para la serie ahora mismo yo creo que hubiera molado más que se enterase en su día un poquito a lo mejor esta temporada quizás no porque se ha enterado Dan pero yo que sé la temporada 2 o 3 no sé es que Ela es la última Ela es la última y ahora vamos a ver junto a la trama de los tíos malos ahora seguramente se enterará lo mejor a ver no que yo espero que se entere pero también cabe la posibilidad que no y que lo dejen para la sexta yo creo que lo pueden dejar para la sexta o para no sé para el final de la quinta y a ver cómo reacciona Ela porque yo que sé o para una séptima algo así ojalá 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 y aquí por ejemplo esto de Lina ya lo vimos en el tráiler esto ya lo hemos visto todo esto ya lo hemos visto aquí la sonrisa de Dios increíble y aquí realmente no vemos a la Chloe a la Chloe crítica vemos a la Chloe de hola soy Chloe bueno aunque ya lo sabías sabes realmente esto no vemos a la Chloe criticona la vemos la vemos tímida la vemos un poco como tímida pero luego en la cara pero luego en los dos segundos como te vas a enterar sabes como hola que tal soy Chloe como usted es un padre muy malo un padre pero tú crees que se lo dirá eso después con Lucifer delante o sin Lucifer yo entiendo que está Lucifer al lado o sea yo entiendo que sí que está al lado ojalá porque yo creo que yo creo que no pero ojalá sí para ver la sonrisilla de Lucifer yo creo que va a ser algo más una charla privada entre dos que se habría ido Lucifer a hacer algo caro será una charla como típico que está conociendo el padre Lucifer la está conociendo en plan ah y tú eres la pareja de mi hijo no sé qué y en ese momento va a haber problema bueno problema aquí tenemos la cara de cocainómano de Dan que es importante mira esto mira esto saliendo de la discoteca a las 5 de la mañana mira eh madre mía eh espectacular bueno aquí vamos a ver a Dan directamente que es lo más interesante del de esto mira mira la cara de Dan tío mira la cara de Dios aquí a eso me refiero mirar el contraste con Ela y con Dan aquí es como ¿qué me estás contando? ¿quién eres tú? ¿y qué me estás diciendo? o sea es que realmente sí Dan aquí lo pone Sammy aquí Dan todo asustado ¿no? Dan está asustado aquí por lo que se ve como impresionado sí de hostia es Dios tanto tiempo yo pensando si voy a ir al cielo y aquí tengo a Dios que es el tío que me manda ahí ¿no? quizás se obsesiona eh Dan con Dios puede ser no me extrañaría eh claro con la pregunta de hostia voy a ir al cielo no voy a ir tu padre que piensa Lucifer a lo mejor es que realmente va a beber con Lucifer y todo esto porque le interesa le interesa yo que sé le interesa algo tiene que portarse bien ¿no? y a la vez a lo mejor la situación le supera Dan es una bomba de relojería ¿no? ya lo hemos visto y realmente ya sé que otra vez retomar el mismo recurso que hicieron con entre comillas con Charlotte cuando Charlotte descubre todo lo sobrenatural y entonces pues se raya porque sabe que no va a ir al cielo porque claro es repetir eso en verdad ya lo han hecho claro igual que cuando había hablado de lo de él antes como se entera si lo hace por casualidad está otra vez el recurso que como Dan se enteró ¿no? que por casualidad bueno claro estuvo orquestado pero no dejó de ser una casualidad entre comillas ¿sabes qué pasa? claro cuando tú remites todos esos recursos esperemos que no que hagan algo nuevo ¿no? porque si no ya pero algo nuevo a lo mejor sería si no fuera o Dan pero es que Dan recordemos lo que pasó con Charlotte es que Dan es Charlotte es que Dan y Charlotte son ellos dos son un mismo con una misma trauma claro y y Dan sí recordando a Charlotte de la temporada ¿cuándo pasó lo de Charlotte? ¿en la 13? en la 3 fue en la 3 al final casi al final sí porque fue con la de con lo de Caín con lo de Caín entonces realmente desde la 3 la están recordando ¿eh? y salió en el episodio de la temporada 5 ha salido otra vez ha salido en el episodio blanco y negro que le importa no le importan a mi abuela pero realmente es lo que os digo realmente Charlotte y como ha dicho creo que ha sido Seréfilos van en un pack van en un pack y bueno veremos a ver qué pasa pero a mí lo de que repitan la trama si no fuera Dan te diría no creo que lo hagan pero puede ser que repitan por qué es Dan y para que tenga el mismo final que a lo mejor si muere pues que tenga el mismo final prácticamente que Charlotte o algo así y Dan está loco ahora tenemos que pensar eso ha perdido los papeles totalmente ya no es la única forma yo creo claro de conducir el personaje de una forma coherente y verosímil dentro de lo que cabe ¿sabes? pues si no sería cargarse el personaje por no sé pero dicen por ahí que Dan no sabe dónde meterse que está como medio ¿qué hago? aquí le abraza y mira Dios se queda Dios se queda en su pose ¿cómo que le pasa a este? para nosotros han pasado nueve meses pero para Dan han pasado días entre que descubre que Lucifer es el diablo intenta matarlo y entonces descubre que no es tan malo y ahora descubre a Dios ya claro para Dan ha pasado una semana no ha podido digerirlo o sea ¿qué coño? han pasado dos días creo como mucho claro es como Dan se le ve desesperado y Dios se yo creo que Dios se solo ve y dice ¿qué le pasa a este hombre? se queda un poco parado entonces no le da tiempo no le da tiempo o no quiere abrazarle porque te pasa no sé es raro raro la verdad pero a ver después Lucifer no creo que sea en esta escena creo que será en otra porque lo ve muy raro lo de que le dice de algún día serás como este hombre si trabajas duro o algo así ¿eso creéis que será la misma escena que la del abrazo o no? no yo creo que es esta creo que sí creo que es esta escena me parece claro por eso digo pero bueno Dios se le ha robado todo el trailer pero es que si os fijáis claro pero si os fijáis cuando pasa lo de Dan y Dios en la otra escena Dan está como de mala leche ¿no? está como que le quita una cosa a Dios de la mano y todo sí la cosa es todo lo opuesto a esto porque aquí se le ve a Dios como muy serio muy enfadado no pero muy serio y a Dan muy emocionado sí y en la otra escena se le ve a Dan muy enfadado muy serio y a Dios súper emocionado diciendo algún día serás como este hombre es raro es que a lo mejor eso está montado en plan con mala leche es decir a lo mejor siempre todo está montado con mala leche siempre está claro le quita la cosa a mano cuando no sabe quién es después le dice que Dios es su padre y después la abraza y a ti te la han montado al revés o sea es que yo creo que si no no tiene sentido que sabiendo que Dios le quite de la mano le dé un manotazo o sea a mí no se me ocurriría pegarle un manotazo a Dios no sé a vosotros pero es Dan es Dan que es que ni Dan ni hostias es decir ni Dan ni Dan no es ni es que es Dan oye Dios perdona que soy Dan no pero es Dan de que sabes en plan es Dan de oye si voy al infierno pues voy bien ¿no? sí ahora que me he enterado que Lucifer es Lucifer pues me da igual ya me da igual para morir en plan me muero contento Licio tocando Dios yo nunca me voy a acostumbrar a esto este es Dios esto es la sonrisa de Dios sí y ya estaría realmente lo del lo del tráiler bien bien yo creo que bien un tráiler bueno realmente o sea algo necesario porque siempre como os hemos dicho siempre siempre faltan cosas y que saquen aunque sea esto está bien porque realmente sacaron el tráiler y yo creo que muchos de nosotros pensábamos que no iban a sacar nada más cuatro imágenes y gracias y esto está bien me sorprendió que sacaran esto la verdad fue como hostia mira iba a haber más yo creo que algo habrá en plan cuenta atrás los últimos días lo típico que hacen uno de sacar algún gif o alguna cosita así harán yo creo claro pero lo mejor es que a mí esto podrían sacar más o menos ya lo que ellos vean pero repartirlo en más tiempo esto ahora lo hacen el último mes como diciendo venga va el mismo volumen pero estirado claro en plan que sea una semana cada martes ahora van como con prisa pero es que eso es culpa de ellos es como trabajan siempre con prisa a última hora siempre sí 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 chau 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 Gracias por ver el video.